¡Suscríbete! Y sabemos que hay una gran camaradería aquí en este canal. Por eso presentamos a Osvaldo Batallas. Saludos para usted Roberto, saludos para ustedes a Manuel Estelidente. Una vez más, bienvenidos a compartir nuestro espacio deportivo Juego Limpio. Siempre al pendiente de lo que ocurre en el deporte local. Y qué interesante saber también de qué se mueven en diferentes latitudes. Y a esto Roberto también que hoy se lleva el congresillo donde se define el campeonato de la Copa Osnaé. Donde estaremos presentes para ser protagonismo Roberto. Dejando de lado lo que pasó en la Copa. Con lo que de manera reiterada fuimos de menos a más y que bien por ello Roberto. Entonces creo que en ello esta vez también han ratificado nuestras compañeras. Que se van a unir a la disciplina de voleibol. Esperemos que no logre pues digamos malograr su salud. Sino que más bien estén cada día mejor. El objetivo es participar y yo pienso que están muy dispuestos a eso. Sobre todo hacer deporte que es bueno para las compañeras. También sacan del estrés, sacan del cansancio, del trabajo. Eso es positivo. Copa Osnaé entonces hoy cierre las inscripciones. ¿Y el congresillo cuál es? Hoy es el congresismo. Ah entonces se lo voy a entregar. Los compañeros ya están todos. Estamos listos entonces nosotros con todo lo que es la documentación. También a nivel internacional. La mano Cox estará por allí. ¿Y qué por qué se dice? El barco Polanco también estará por allí. Ese gran volante Leo Macías también. Pinocho Macías también estará ahí. Bueno, yo tengo un nombre mucho más complaciente, mucho más amigable. Usted tiene uno más adiós. No, no, no. Yo estoy diciendo... Sí, entonces en la defensa ¿quién tenemos? Ah, por favor, ahí está. Bueno, no es el ambiente distendido que tenemos siempre en este programa. El patrón Pataya también va a estar ahí detrás. Ah, sí, por favor. También estará ahí, Vito, una vez más. Con la bombita... El doctor Chica. Orellana también, ¿verdad? Sí. La bombita Orellana. Bueno, estos son temas importantes que vale a veces reflexionar. Hay que hacer bien para que nuestro equipo participe bien en el torneo de invitación. Y lejos también estará ahí. Hombre, gol. Ya sé que el hombre es gol. Con estos goles que viene marcando en el playero, me imagino que acaba de hacer. Ahora sí. Como ya sabemos, ha cobrado mucho interés en el que la comunidad, esta participación deportiva, entre la comunidad, lo que es el Hospital Navarro. Ya está hecho un migote también, ¿no? Listo. Se llama llevar ahí. Listo, está todo listo. Barney, Barney va a estar con nosotros. Inclusive también tenemos gente que va a participar en calidad de mascota. Muy bien. Vamos a obtener un equipo completo en esta Copa Osnay, donde Telemar hace presencia una vez más, porque tenemos que integrarnos a la comunidad. Así es, vamos, pero Roberto, vamos de materia local, y esto es lo que realmente, pues, prepara la dirigencia de Fede Libres. Su presidente a la cabeza, pues, encargado, don Rubén Kínger, da detalles. El torneo sub-40 a nivel intercantonal. ¿Y de quién contará con el apoyo? Se mueve muy bien esta liga realmente en cuanto a organizar torneos. Pero vamos entonces con imágenes a una de las competencias que mucho más bien está organizando. En una entrevista realizada al señor Rubén Kínger, presidente encargado de Fede Libres, se pudo conocer cómo vienen trabajando las ligas barriales, cuál es el desempeño que realizan las dirigencias en pos de la unificación barrial. Pudimos conocer que se prepara el campeonato sub-40. Es como Fede Libres para realizar el campeonato nacional sub-40 en el cantón Atacame. Si hemos tenido conversaciones previas con el señor alcalde, él lo ha aceptado. Lo que solamente nos está solicitando es que le presentemos algún proyecto para ver cuál es la ayuda que ellos harían y la contraparte que nosotros vamos a hacer. El proyecto está listo, nosotros nos reunimos el día lunes en directorio y el día martes estamos en la alcaldía de Atacame para finiquitar el campeonato sub-40 que va a ser el día 30 de septiembre, primero y dos de octubre. Y vamos a tener la acogida, usted sabe que Atacame es una de las playas que más encanta a nivel nacional y vamos a tener seguramente la participación de las 22 provincias que son filiales a Fede Libres. Que ello busca integrar a los cantones de nuestra provincia. Y esto contará con el apoyo del cantón de Atacame. Y con ello tener un campeonato digno que permita enlazar a los hermanos mediante el deporte, la confraternidad y el compromiso barrial. Estamos integrando a todos los cantones de la provincia general. Este año hemos hecho participar al cantón San Lorenzo, cantón Río Verde, cantón Quinindé y la parte del sector de Viche, de Chinca, todo ese sector hasta el Quinindé están participando en el campeonato interligio. Ahora estamos aceptando la participación de la liga de Tonsupo, de la liga de Canaima Coral. Y estamos también auspiciando campeonatos que tienen que ver con el sector de Tonchibu y el sector de Muin. Estamos esperando que ello se sume. Lastimosamente, como dijo Osvaldo, los recursos son los que faltan, los recursos económicos. Pero la predisposición y la capacidad que nosotros tenemos como dirigentes va a hacer que el deporte barrial siga creciendo en provincia, que no pueden participar en deporte barrial. Nosotros buscamos que día a día mejore y que no haya agresiones en las canchas y peor aún contra los señores árbitros. Eso es lo que buscamos también. Para Juego Limpio, Osvaldo Batallas. Listo. Realmente que complace que una liga barrial, mire cómo el deporte barrial va creciendo, va ampliéndose y va abriendo fronteras. Y bien por Atacame, porque en sus fiestas, ¿no? Sí, Roberto. 30 de agosto le sale muy bien un torneo de fútbol que congrega a mucha gente, además hay mucha participación. Y no tanto eso, Roberto. El hecho de integrar los diferentes cantores a nivel del deporte barrial creo que es muy bueno. Bien por la iniciativa y también por el apoyo, la logística que brindará el cantor de Atacame. También, Roberto, quiero sumarme a esto. Yo pienso que es una sugerencia a los jugadores que están en este momento jugando por los intereses no solamente de un club, sino por el club profesional de Esmeraldas. Deben de cuidarse. Deben de cuidarse. ¿Qué específicamente para poder también... Jugadores que estuvieron aquí en uno de los encuentros, allí en la liga barrial 5 de agosto. Jugadores que están en profesional. Están jugando profesionales. Justamente habían acabado de llegar del partido que jugaron ante el desfile. Entonces yo creo que no puede ser así. Hay que manejarse con profesionalismo y hay que tener principio y ética profesional. Entonces el llamado a que sean realmente profesionales, no están jugando cualquier cosa. Una lesión, un desgaste físico. Entonces el entrenador mejor que haga un trabajo mucho más exigente y fuerte para que no tengan ánimo de ir a jugar a la materia. En la parte personal, Osvaldo, deben ser profesionales. Pues cuídense porque no da para jugar a un torneo barrial sin querer disminuir las capacidades en cuanto a torneo barrial. Pero usted está en una competencia de mayor nivel y eso significa la participación de Esmeralda a nivel profesional. Entonces, por favor, yo imagino que no son todos, ¿no? No voy a mencionar nombres, sí, Roberto, pero los principales, los titulares. A los que él realmente le va, y ellos saben en conciencia que están haciendo mal, por favor, por favor. Es una situación especial el nombre de Esmeralda el de ustedes, el prestigio del club. Algo ha de querer, Roberto. Cuando se mueve así, algo ha de querer estos jugadores. Pero en todo caso está el llamado de atención, ¿no? No, indudablemente. A crecer profesionalmente, para crecer profesionalmente. Pero sí, Roberto, el que se mueve es el sector del balneario de Las Palmas con el torneo sub-35. Allí hay novedades, equipos que empiezan a tomar la revancha y van con pie fiel. Equipos realmente que siendo de buen nivel tuvieron un desliz, pero esa situación hay que valorarla y seguir cada cosa continuada. Lo único también que los que ganaron, tienen que perder y ganaron, es una cuestión de equilibrio. El fútbol es equilibrio como la vida. Hay que perder, ganar, empatar, pero saber sobrellevar lo que significa el triunfo. Imágenes entonces... Así es, dele play. Dele playero, torneo abierto. El campeonato de fútbol playeros categoría sub-35 cada día se torna más interesante. Y es que este pasado fin de semana no fue de la excepción. Encuentros bien disputados, reñidos, pero fue el triunfo para prensa deportiva, ya que logró vencer al ilustre municipio del Cantón de Atacames un gol por cero. Satisfacción, regocijos en cada uno de los participantes. Equipos que buscan, posteriormente, buscar la Liga de la Vitoria. Luego de los encuentros, logramos hablar con algunos protagonistas. Y con ello, dejar marcado que los encuentros, cada fin de semana, serán reñidos. Sí, gracias a Tebano. Un equipo de la Liga muy fuerte, muy competitivo. No se te ponen como equipo. Ustedes quedaron primero en la etapa anterior. Ahora, ¿cómo están acusando esta mutación? Bueno, como la de parte de hoy, estamos en segundo club. Seguimos que va manteniendo prácticamente la fútbol. La situación va a se cerrar y ahora el campeonato es el principal. Claro, primero tú la sí te ganó. Y de ahí, pelear, entrenar, como siempre hacemos los días jueves, para llegar a la fútbol. Un partido, un equipo parejo. Por algo pasó tres veces campeón, que es el campeón, que es el campeón. Y aquí es donde surge la competencia. Aquí ya tenemos otra etapa y aquí pasa lo mejor y la otra etapa, la no mejor. Mucho más difícil ahora. Mucho más difícil porque cada día, cada partido, se hace más cruzado. Porque hay más, mejor competencia. No hubo jugadores lesionados. Tuvieron seis goles. De eso, y por toda la gente que jugó a la fútbol de la fútbol. ¿Se mantiene igual entonces las expectativas de torneos de gente que ha jugado fútbol? ¿Viene acá a brindar todas las aportades que brindó cuando era un partido activo? Sí, yo creo que hay que felicitar a las personas que han hecho posible este campeonato durante tantos años. Esto le da la posibilidad a uno de mantenerse y de hacer más amistades. ¿Con equipo, cómo está? ¿Qué es lo que expide este equipo? Bueno, nuestra intención es quedar campeón este año. Tenemos un buen grupo. Por allí hemos tenido algunas desconcentraciones que han cortado goles que no nos han permitido ganar los partidos. ¿Has hecho un fútbol? ¿Todo el tiempo no se gana? Hasta acá me han mantenido una normalidad. ¿Qué aspira el equipo? Lo que aspira todo el equipo. Llegar a la final. Ser campeón. A la gente de Atacama, ¿qué decimos sobre esta inesperada pérdida? No, no comprendas que ha sido un fútbol. Una vez que se gana, otra vez se pide. ¿Un mensaje entonces a la gente que está quedando esperando nos ve por su alemán? ¿Un mensaje? ¿Que nos iban apoyando? No, porque perdimos. No, porque perdimos. Es superior a nosotros. Nosotros, Prensa Deportiva, creemos que es un equipo dentro de sus posibilidades limitado, pero hoy pusimos todo dentro del campo de juego. Nos esperamos todo. Este partido yo creo que el estímulo de todos los compañeros nos permitió hoy entregar y, sobre todo, sacar y dejar en alto el nombre de Prensa Deportiva. Pero, efectivamente, nosotros estábamos pensando que el equipo iba a... Nosotros era una buena presentación, pero nos queda confirmado que no se mueve a mi orden, con todo que el equipo sale delante. Hemos ganado sin las grandes estrellas. Ojalá, pues, que esta sea la cava, la que no venga más el que sabemos para poder seguir ganando. Felicitaciones por este triunfo bien ordenado al equipo y a usted, profesor. Hace mil años que no nos voy a decir un monstruo. Este es el gol más importante de la historia de la Prensa Deportiva. Para juego limpio o faldo batallas.